¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos carajos a otro vídeo aquí en lo mar ya se la saben puro echar desmadre, puro tuner carritos. Bueno, el día de hoy les traigo otro vídeo una modificación más que le vamos a hacer al carrito que va a quedar bien, bien, bien chingón para los que van llegando, para los que no saben cómo va el jale compramos un vehículo, le hemos hecho varias modificaciones con un presupuesto bien ajustadito para que salga barato y lo vamos a vender para sacarle un poquito de dinero con ese dinero vamos a comprar otro carrito, vamos a hacer lo mismo y así sucesivamente hasta llegar a un carrito bien chingón así que pónganse atentos a todo ese pedo que vamos a hacer de llegar a un carrito bien chingón. Bueno, para los que vieron el vídeo anterior y los que no lo vieron, aquí se los voy a dejar para los que vieron el vídeo anterior, le ahumamos los faros al carrito le pusimos sus lentes oscuros, se ve bien chingón pero después de andar usando el carrito algunos días, tra 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 estacionado se ve muy bonito, así con sus lentes oscuros y todo el pedo pero nomás no prenda las luces porque traemos una como de veladora de esas de la virgen y la otra ahí está más o menos entonces he decidido que es hora de cambiarle las luces por unas de LED así que si quieres saber qué necesitas, saber, valga la redundancia para ponerle luces de LED a tu carro y que se vea bien chingón quédate aquí que en este vídeo te voy a decir cómo también al final del vídeo les voy a dejar la lista de reproducción donde tenemos todos los vídeos desde que iniciamos con este proyecto del vehículo todas las modificaciones que le hemos hecho, que creo que son 6 al momento para que se las chequen, están muy chingonas y para que vean el avance que tiene el carrito desde que lo compramos hasta ahora ya no se las hago más larga les muestro cómo se ven las luces y qué es lo que vamos a hacer venga de ahí bueno, como pueden ver, pues ahí están las lucecitas se ven muy bonitas negritas les hago un acercamiento fresón ahí están todo muy bien pero nomás no prendan las luces porque, porque ve nomás pobrecito carrito mira nomás este ojito bien rojo como que le quiere dar conjuntivitis y este no se ve tan mal pero pues la idea no es esa la idea es que se vea completito bien de lado a lado entonces pues vamos a ver qué nos trajo la paquetería el día de hoy pues aquí tenemos la mercancía lista mis amigos del alma tenemos aquí unos focos LED son unos H4 que son los que necesita el vehículo y ahorita les voy a explicar cómo saber cuáles son los que necesitan el vehículo de cada quien o sea de ustedes y también tenemos estos que les dicen de pellizco también son de LED se supone que todos son color blanco así que pues va a quedar muy chingón y pues son bien 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 sencillos de instalar así que bueno vamos al carro para decirles cómo ustedes van a saber qué medida es la que necesitan venga de ahí bueno para saber qué medida necesitamos de foco basta muchas veces ojo muchas veces no siempre pero basta con revisar las nomenclaturas que vienen aquí en las unidades generalmente son unas letras pequeñitas no sé si se alcanza a ver pero bueno por aquí vienen unas letras pequeñitas que son la nomenclatura y en eso viene la descripción del tipo de foco que necesita esta unidad y puede variar entre H1 me parece que hay H2 H3 H4 H7 9004 9005 9007 creo que esas son las medidas diferentes que hay no pasa de 9 o 10 medidas diferentes pero ojo para que no haya falla vamos mejor a sacar el foco y ahí vamos a observar qué es la medida que trae cada unidad de esta forma sacamos el foco vemos que media trae compramos los focos y ya vamos a la segura a cambiarlos así que venga ya les explico cómo sacar el foco facilísimo bueno como pueden ver este es un carro japonés así que es bastante fácil de sacar los focos pero en general es más o menos la misma cuestión para cada para cada carro tenemos aquí el chupón de la unidad y pues bueno aquí tenemos el cobertor el cubre polvo o como sea que le llamen simplemente botamos para atrás quitamos el cubre polvo y luego van a ver esos pequeños alambritos aquí lo único que hay que hacer es presionarlo porque tiene como un aquí se atora tiene como un pequeño ganchito no sé si se alcanza a ver hacia ahí entonces ahí se atora y ahí lo desatoramos una vez que hagamos eso lo levantamos y ya podemos sacar el foco así que para saber qué tipo de foco es vemos las nomenclaturas que vienen aquí este es E13 12 voltios 60 y ahí dice Maruta H4 MT ahí tenemos aquí tenemos la medida H4 así que este es el que necesitamos y esta es la base el H4 o las diferentes medidas se refiere a esta base a esta base de fierro que es la misma base pues que tiene la unidad si por algún motivo aún tienen duda de que en toda esa nomenclatura pues cuál pinche número es el que ocupamos les voy a dejar ahorita una imagen donde vienen los diferentes focos y pues viene más o menos el diseño de cada uno así que ustedes pueden comparar y más o menos pueden ubicarse cuál es el de ustedes eso si lo van a comprar online si los van a comprar por internet si no pues suficiente como que vayan y le digan a quien sea donde lo van a comprar en la refaccionaria o donde sea mira este es el foco que necesito ellos inmediatamente van a saber cuál es pónganle pausa al video ahorita que aparezca la imagen para que vean cuál es el de ustedes ánimo bueno una vez que ya sabemos cuál es el foco que necesitamos e incluso que ya tenemos los focos nuevos de led de la medida que necesitamos entonces vamos a hacer un par de cosas para el buen funcionamiento de los focos led primero que nada es el guardapolvo el guardapolvo viene un poco reducido de este hoyito ya que el foco de led es un poco más grande entonces le vamos a cortar con el cúter a la medida del foco para que este pueda entrar por aquí más o menos le vamos a cortar con el cúter otra cosa que les voy a recomendar hacer es los los chupones los enchufes aquí hay que ponerle un poco de WD40 pero antes de eso como pueden ver estas patitas aquí adentro con un desarmador de paleta un desarmador plano cerrarlas esto es para que haga mejor contacto con el con el macho del foco de led y no vaya a haber ningún falso posteriormente y el DW40 este de aquí es para que no se vaya a oxidar para que no vaya a agarrar óxido y que vaya a haber problemas de transmisión de corriente que vaya de repente a apagarse o cualquier cosa esto va a ayudar a futuro para que nunca tengan ningún problema y bueno aquí ya cortamos esta partecita del guardapolvo este ya no lo necesitamos y esto es porque como pueden ver el foco de led está este como ventilador y bueno necesitamos que sea un poco más grande el orificio en el guardapolvo una vez hecho esto pasamos a lubricar como les comenté y acerrar un poquito las terminales que están adentro del chupón que va a ir conectado al foco que es este ok otra vez una vez hecho esto pues simplemente vamos a poner el foco adentro con mucho cuidado y una vez que está adentro pues vamos a asegurarlo con el alambrito igualmente con mucho cuidado y ahí podemos ver hasta acá el ganchito que ya está adentro entonces vamos a pasar esta parte vamos a poner el guardapolvo y queda así para posteriormente ya nada más conectar aquí pusimos el foco lo aseguramos con el ganchito ya tenemos el guardapolvo puesto quedó perfecto ahí con el orificio ese ya lubricamos el chupón este ya conectamos y el foquito de led el pequeño de los cuartos ya lo pusimos aquí estos son muy sencillos entran y salen nada más de rosquita entonces vamos a ponerlo de nuevo con mucho cuidado listo listo y listo pues ya quedó ya quedó todo perfecto ya me adelanté ya hice el de aquel lado también y pues bueno no queda nada más que ver ahora el resultado bueno este es el carro con las luces apagadas carro con los cuartos prendidos no se ve nada mal y carro con las luces prendidas ahí está bonitas blanquitas se ve mucho mejor pues así quedó desde mi punto de vista se ve bastante bien obviamente se ve mucho mejor que como se veía antes ahí está y pues nada díganme ustedes qué piensan en los comentarios díganme cómo se les hicieron los foquitos no son nada caros en comparación de cómo hacen que se vea un vehículo obviamente no los voy a dejar aquí voy a hacer una toma en la noche para ver qué tanto iluminan a ver si es cierto que vale la pena y a ver qué tal se ve en la noche así que bueno quédense para que lo vean de una vez bueno llega la hora de la verdad vamos a darle a los cuartos ahí están y vengan las luces ahí están mucho poquito de revés a ver qué tal a ver vamos a ver de frente se ve muy bien vamos a ver está blanquito ojalá el video del celular le hiciera justicia pero se ven bastante bastante bien muy contento con el resultado valió la pena ahí están pues qué les pareció esas nocturnas mis hermanos pues ya quedó espero que les haya gustado porque a mí sí me gustó acuérdense suscríbanse al canal déjenme un like y chequen esta lista de reproducción donde están todos los videos de las modificaciones que le hemos hecho a este carrito posiblemente ya lo vamos a vender o posiblemente vamos a hacer algo más ya se los digo en el otro video pónganse trucha ahí estamos al 100 cuídense cabrones